Cespri quiere decirte algo. Si te cuidas así, te quieres a ti mismo. Y si se pusiera de moda quererse, nos besaríamos mucho más. Los autobuseros esperarían. Y ¿sabes qué? Lo perdonaríamos todo. La gente regalaría juguetes. Y les incluirían las pilas. Tontearíamos más. Y sobre todo, nos fastidiaríamos menos. ¿Por qué no probamos? ¡Querámonos! Kiwis Desprey